Bueno y en esta misma diligencia estuvieron representantes de la Gerencia de Salud quienes también comprobaron las deficiencias en el almacenaje y la elaboración de alimentos que se sirven en el honorio delegado. Indicaron que los responsables del nosocomio deben realizar un cambio inmediato en pro, obviamente, de la salud de sus pacientes y del personal. La crisis que encontraron las autoridades de salud y el Ministerio Público eran evidentes. Falta de higiene, daños en la infraestructura y ambientes inadecuados para almacenar los alimentos ponen en riesgo la salud de trabajadores y pacientes del Hospital Honorio Delgado Espinosa. Durante la inspección que realizó la Fiscalía de Prevención del Delito y el MINSA hallaron heces de roedores, gatos y perros al interior del almacén central. No se están cumpliendo las normas respecto a las buenas prácticas de manipulación en los alimentos. Al personal le falta bastante capacitación respecto al manejo de los productos y al manejo de conducirse dentro de un área productiva. En cuanto a lo que es almacenes, como ustedes mismos han observado, lamentablemente hemos encontrado mucha falta de limpieza, desorden y tenemos una posible evidencia de heces de roedores. En este centro no solo se almacenan alimentos, sino también se guardan diversos artefactos y equipos de cómputo en desuso. En la cocina, el riesgo es similar. Las paredes se encuentran deterioradas, el piso en mal estado, lleno de agua y los extractores de aire no funcionan. Es un riesgo, se está exponiendo a esta población ante la falta de limpieza y sobre todo ante la presencia de roedores. Acá se considere hacer un control de plagas efectivo, pero primero hermetizando las instalaciones. Mientras las instalaciones tengan las ventanas abiertas y mallas protectoras, pues ningún control de plagas va a ser totalmente efectivo. Las observaciones levantadas por la Gerencia Regional de Salud indican que las autoridades del Hospital Honorio Delgado deben subsanar estos puntos lo más pronto posible, debido a que la cocina no puede ser cerrada en este hospital que atiende diariamente a más de mil personas entre trabajadores y pacientes.